¿Qué es el centro de esquí? Soy amigo de la familia con él, pero como se lo dije a él, yo no comparto muchas actitudes. Yo creo que hay que hacer las cosas bien por derecha, como lo hacemos todos, y buscar los medios necesarios para hacerlo. Hay mucha ausencia de los funcionarios. Yo creo que hoy por hoy tienen que estar los funcionarios negociando con la parte empresarial y con la parte estatal. ¿Para qué esto se abra? Esto hay que verlo como emprendimiento, hay que verlo como una proyección turística. O sea, la gente lo está viendo como Gillo Simeone. Y yo creo que Montevianco es Montevianco, como la olla y no estrapa. O sea, nosotros estamos peleando por los recursos turísticos. Eso es lo que por ahí nos falta, que es que el pelear por proyectos. Y Montevianco yo creo que es un proyecto turístico a largo plazo. Lo que pasa es que hay que hacer las cosas bien. Y de las dos partes, de la parte de Gillo y de la parte estatal. Alguien firmó los permisos para que estén arriba. Alguien dijo poner los medios. Alguien dijo vamos para la... Entonces ahora hay que apoyar. Hay que apoyar. En la media justa. Y tiene que ser todo por la vía legal. Pero si nosotros apoyamos totalmente todo lo que sea proyecto, proyección de trabajo, turística sobre todo, esta Cámara lo va a apoyar siempre. Yo creo que todos lo vamos a apoyar. Mirá, yo calculo que aparte son dos centros distintos. La olla se termina ahora en octubre. En Montevianco sigue hasta enero por nieve. Hoy hay lugares que Montevianco tiene hasta dos metros de nieve y es imposible entrar. Así que si eso vos lo trasladás a un centro bien armado, bien concesionado, bien organizado, imaginate la cantidad de afluencia turística que tenemos. No sabemos lo que tenemos. Como siempre, acá en Esquel nunca sabemos lo que tenemos hasta que suceden cosas o viene alguien de afuera y nos saca las cosas y dice, uh, mirá lo que teníamos. Hay que empezar a trabajar. Hay que empezar a trabajar.